Música Por cierto, fanboys de Marvel, por favor, no deis la tabarra, que esto es un vídeo de chorra Y aquí empezamos con el top 10 de errores de los Vengadores Valga la redundancia Error número 1 Muy bien, vemos a la chotera aquí pegándose con todo saltada en la silla Y tira a un guardia dándole con el pelo Toma ya, tócate los cojones Error número 2 El Capitán América recibe un tiro en las lorzas Vemos la herida y el traje desgarrado Pero al final de la pelea el traje se ha regenerado ¡Es mágico! Error número 3 Ojo de Alcón dispara una flecha, hay una explosión Caen cosas, la viuda cae al suelo Pero en la siguiente escena la viuda está atrapada cuando no le había caído nada encima Error número 4 Aquí vemos a Iron Man que se estrella con un taxi Pero en la siguiente toma no está el taxi ¡Realismo! Error número 5 De repente y sin venir a cuento para nada Banner puede controlar su transformación en Hulk cuando le sale de los huevos Error número 6 Aquí vemos a Iron Man que tiene un corte sobre la ceja Pero vemos en toma siguiente que el corte no está Ni de frente, ni de perfil Error número 7 Vemos aquí a Loki con Iron Man Pero Iron Man ya no tiene la luz en el pecho ¿Esto que tiene ahí qué es? ¡Esto es una linterna pero se me lo ha agotado las pilas, Dr. Freisman! Error número 8 ¿Por qué coño sé que hay Iron Man si en el espacio no hay gravedad? Error número 9 Y aquí os presentamos al Michael Jackson del Universo Marvel Un tío con la cara morada y las manos blancas Y por último el error número 10 Coulson lleva gafas de sol de noche Porque es gilipo... Bueno gente, pues hasta aquí el PQC de Los Vengadores Como podéis ver ha pillado tanto o más que las pelis de Nolan Para que luego digáis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!